Gracias, así es. Diversas son las opiniones de los sectores que viven en el municipio de Monca sobre las medidas o metas que debe de asumir el nuevo gobierno que se entaura el próximo 16 de agosto en la República Dominicana. Debe llamar a los diferentes sectores productivos en procura de que entre todos busquemos una salida satisfactoria al desarrollo económico y social del país. El primer paso que este debe dar es trabajar duro con la disminución de los casos de coronavirus y para eso tiene que iniciarse un plan integral en el cual participen todos los sectores de la nación convocar al liderazgo político para que también aporte sus ideas, trabajar también con, mira a lo que es un problema que está latente aquí, la educación, determinar cómo se va a iniciar el año escolar, si de manera virtual o de manera presencial. Nuestro gobierno que se entara el próximo domingo es hacer el mejor de los gobiernos si hace cumplir las leyes, las leyes que emana de nuestra constitución, porque nuestro país es claro, tiene una carta humana, lo que se haga cumplir las leyes. De que agarren a todos esos ladrones que han defalcado este país, haciéndose rico por 16 años y que la justicia independiente meta que sean 100 gente presa. Los sectores representativos del municipio de Monca plantean que el nuevo gobierno debe trabajar y fortalecer el área comercial educativa de la República Dominicana. Desde Monca, provincia de España, Cristian Rodríguez, resumen Cibao.